Después de este tiempo de confinamiento, por fin llegamos a la nueva normalidad y es importante saber cómo debemos cuidar nuestra piel. Os voy a dar una serie de consejos que quizás os puedan ayudar. En primer lugar, debemos tomar el sol de manera progresiva, empezando en los primeros días con cinco minutos y luego vamos alargando esa toma de sol hasta los 15 o 20 minutos. Es importante saber que el sol hay que tomarlo porque debemos sintetizar vitamina D o es frecuente cácer de piel en zonas como las orejas, la frente o el cuero cabelludo. Por lo tanto, después de realizar la higiene diaria, debemos proteger nuestra piel con crema hidratante y también con protección solar, pero incidiendo en estas zonas. Recordemos las orejas, la frente y el cuero cabelludo. Asimismo, las personas que tengan alopecia deben ir a tomar el sol utilizando, además de protección solar, una gorra. También nos preguntamos si la mascarilla produce algún daño. Pues sí, puede producir algún daño debería a la presión producida por las gomas o por la presión en la zona delantera. Por ello, debemos tratar bien nuestra piel y es recomendable, sobre todo en ancianos o niños, poner un poco de vaselina en las zonas detrás de las orejas si lo que utilizamos son mascarillas con gomas que se pongan en estas zonas. Por otro lado, referente a lo que son los geles tiroalcohólicos, se está observando que produce mucha desecación. Esto que ocurre, pues que sobre todo en personas atópicas, con tendencia atópica, puede hacer que desequen excesivamente sus manos. Una muy buena recomendación sería ponerse una muy buena crema hidratante por la noche para proteger esa piel a lo largo del día. Asimismo, tenemos que saber que no debemos olvidar beber mucha agua en esta época de verano, sobre todo en niños y ancianos, en la época en la que va a hacer mucho calor. ¡Suscríbete al canal!